La exdirigente de las esposas de los policías, ahora embajadora de Derechos Humanos Unidos, Guadalupe Cárdenas, denunció el abuso gubernamental que está sufriendo este sector con la detención de más de 26 policías y hay una lista más larga para ello y que se encuentran por ello en estado de emergencia. Que ayer nuevamente se ha dado de baja al mayor Sandy, un policía que ha luchado el 2019 en favor de su pueblo boliviano. Recordemos el 2019 cómo Evo Morales sacó a las milicias armadas para poder masacrar al pueblo boliviano. Ayer ha ocurrido en Cochabamba, han metido ya cuatro oficiales a la cárcel, tenemos nueve policías que han sido dados de baja y no existe una sola prueba contra ningún policía, son delitos que han armado de parte del gobierno y quien gobierna Bolivia es Evo Morales. La policía boliviana, estamos en estado de emergencia, no vamos a permitir más abusos de poder, más dictadura cuando estos policías han cumplido con la constitución política del Estado, de resguardar la integridad de un pueblo boliviano.